Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a algo de LITKILLA con VISA RAP Se llama Flexing, vamos a ver qué onda, ya por lo que puedo notar en primera vista Va a ser tipo, más o menos, con una edición diferente a... en el video, obviamente Vamos a ver qué onda, todo el mundo está creando tremendo hype por este tema Y yo realmente dije, todo el mundo, o sea, entra a Twitter y todo el rey Con este tema, o sea, dije, bueno, algo tendrá, así que lo voy a reaccionar ¿Se me rancó? Para VISA, soy mi autotón Siempre camino flex y tu restri... Pero una... me gusta, me gusta, me gusta eso, viste, es como que le da una variación Aunque siempre pasa, o no siempre pasa, dije, tipo, a veces pasa como en el alemán Wow, wow, se me fue el vlog y empieza de vuelta Siendo que es una buena manera de empezar el tema, o sea, que lo haga desde el principio Pero con un estilo diferente, diciendo, súbeme el autotune Y me imagino que tiene tremendo flow con el autotune Nooo, el video está épico El video está épico No play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo el lápiz en la mano y mierda pa' contar De lo que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal porque lo nuestro no es real y chito Oh, amigo, alto flow, alto diseño O sea, de los personajes que hace el lead kill up Y esa rap Y con un video que está muy épico Fua, amigo Igual Es raro porque no sé qué estilo es Este flow O sea, este ritmo también ¿Qué estilo es? Oh, está demasiado épico este flow, guacho Realmente el lead kill up me está impresionando Porque a mí, o sea, no me atrae la música del lead kill a la que tenía antes O sea, de los primeros temas que había sacado Y yo dije, bueno, está, no es un estilo que me gusta a mí escuchar Pero, guau, amigo Este tema me está sorprendiendo Es un tema que por el flow escucharía demasiado Amigo, el que hizo este video está ido El que hizo este video está ido Realmente es otro puto level Pero es como un boom clap O sea, la base Pero, raro, ¿no? Con una melodía diferente Guau, amigo, está muy salvado ¿Se lo dijo quién? Igual hay cosas que no estoy entendiendo Porque la hice en inglés o la hice al raro O sea, como que entra tranquilo en el estudio Hace las cosas tranquilo Sin tan O sea, así nomás Como si nada Y en una de esas sale un hit Se pega ¿Me entienden? O sea, una manera de decirlo ahí Está muy bien Y guau, amigo, esto Esto así me ha dejado loco El video me ha dejado loco El dice al rap en la nave No Ido Lo bueno del video Que no se hace arrepentitivo Que es Se nota que es muy trabajado A lo que voy es que O sea, no es Una parte de un video Y se repite en bucle Si, en bucle Sería así Pero es muy De principio a fin Tiene algo nuevo El video Y eso me gusta Es como que Dice algunas cosas en inglés Que no No entiendo O sea Si estuviera a subtitular Sería épico No, no, no No, no, no Esta nave Esta nave es épica No sé Para mí lo más épico del video O sea, del video O sea, no el tema Pero No sé Ustedes comenten ahí Que es lo más épico De este video Que vieron Les dejen ahí Tipo El minuto De tal cosa Y veamos Bueno Agarrón Esta nave que requitan Es épica Creo que por ahí escuché que había un juego de Litkila Oh, zarpado ¿Será esto para descargar? ¡Oh, qué grande Litkila, guacho! Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado Dejen su like ahí Y bueno, suscríbanse si no lo estás Y si estás acá es porque el rap no se unió O la música, mi vida